Antes de comenzar queremos mandar saludos a nuestros siguientes seguidores. Dianis, Gabriela Templos, Verónica Rodríguez, Aarón Ruiz de Zacatecas, Frodey, Patti Fernández Ruiz desde Villaflores, Chiapas y Edgar Miranda. Ya los que faltaron, recuerda que seguiremos mandando más saludos en nuestros siguientes videos para que no te los pierdas. Siempre ha habido un sector que piensa que las relaciones en Enamorándonos son falsas. Montajes que hace el programa para tener rating. Y una de las más polémicas fue el noviazgo de Lapicito y la Bebeshita. Y aunque ya había pasado a la historia, ahora Lapicito lo revivió. Pues en un video en su canal de YouTube, dio a entender que todo fue falso. Y que si bien no fue un montaje del programa, si fue solamente una relación por interés. Pues dijo que solo quería colgarse de la fama de la Bebeshita para conseguir seguidores. Y darle un empujón a su carrera. Fue durante una canción que Lapicito dijo que solo estuvo por interés con la Bebeshita. Y después la dejó botada en Enamorándonos. Además de que para él, solo era una relación de risa. Hasta el momento la Bebeshita no ha respondido ante las palabras de Lapicito. Quien habría engañado todo el tiempo a la famosa estrella de Enamorándonos. Si te gustó este video, dale like y compartir. Ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.